¡Aprovechenlo! ¡Aprovechenlo! No se puede estar tranquilo ¡Tú no te lo darán, te diré por qué! Lo mismo a las doce días, a la una o a la tres Una vez que te madurarás, lo mismo a la mañana Se forma una reba para un patente, junta, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez. Y la gente está en la luz, la gente está en la luz, la gente está en la luz, y no se sabe que el fuego es un ser. ¡Hola! Una mañana brillando, y volviendo me diré. Se compró un poquito que yo diría, y no me duele el pincel. Me debe tomar la botella, y no se sabe que el fuego es un ser. ¡El fuego, el fuego! ¡Vamos a hacer fuego increíble, que se escucha el duro! ¡La baraja, niño, dice! ¡Ay, tú eres 23! ¡Sí, qué baraja! ¡Tienes 23! ¡Ese es el duro! ¡Ay, tú eres 23! ¡Tienes 23! ¡ACE! ¡Tienes 23! ¡ Pinterest! ¡Ahora hay 110! ¡Y siempre vuelve a pensar la fe! ¡Venga, tú eres 23! ¡Venga, tú eres 23! ¡Venga, tú eres 23! ¡Ya le pasó a la tigera! ¡Todo recono! ¡La ciudad se queda abajo! ¡Venga, tú eres 23! ¡Venga, tú eres 23! ¡Venga, tú eres 23! Y si no llego el agua me queda En el 23, en el 23 En el 23, si, ustedes están siéndole como es En el 23, en el 23 ¡Muy a lo que va! En el 23, en el 24 ¡Muy a lo que va! 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 y que se vea un bañazo y lo vea el agua es a donde limpia todo también el agua limpia la lengua la gente agua que va a caer el agua es a donde limpia todo el sol con esa chavosa que el vino a caer pero que agua y limpia y abril pero que agua y limpia esa bocita que el vino a caer que el vino a caer que la gente que se vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 del Bailador, al que tu maneja y ponte a bailar, no te demoras, que te llevas sin alinear, Pau, Alegüe, esencia del Bailador, y que te llevas bien, que te apelaste, sonido de cantos, que te levanto, Pau, Alegüe, esencia del Bailador, que te llevas bien, que te levanto, Pau, Alegüe, esencia del Bailador, al que tu maneja y ponte a bailar, que te llevas bien, Pau, Alegüe, esencia del Bailador, al que tu maneja y ponte a bailar, que te llevas bien, ¡Gracias! 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 Tú que sí, yo que no, tú que no, yo que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, yo que no, tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, yo que no, tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, yo que no, tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, yo que no, tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. Tú que sí, yo que no, tú que sí, la verdad, nunca ha vencido. 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón tan grita al ritmo que yo sopa A mi venusa me sonido cuando la gente también va Mi corazón tan grita al ritmo que yo sopa A mi venusa me venciano El sonido de la cocina Me gusta mucho del bajo ¡Ay, qué sabor! Pero lo que enloquece mi alma no me esclaviza mi corazón ¡Esto es lo que está volando! ¡A vercusión! ¡A mí me gusta la percusión! ¡A mí venciente! ¡Me vuelven a loco! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! ¡Ritmo, salga! ¡A mí venciente! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! A mí venciente ¡A mí venciente! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! ¡inskyase la percusión! ¡Arritmo, abierta, canpa y no! Padrino, viento, canta y no En la única lejana Heredándose el tambor Por eso corre mi cuenta Salme de negro, dice que aún me va a cruzar Se busca la percusión Padrino, viento, viento, canta y no Padrino, viento, canta y no Cuando entiendo tonal de fuego No sé qué me pasa para bailar El cuerpo se pone con mi viento Y se me van los pies, se me van los pies A mí me gusta la percusión A mí también, a mí me siento No puedo mejorarme, se me van los pies Padrino, viento, canta y no Escucha la percusión En el quinto Willy López Nuevamente Domingo Gutiérrez se me tocó Y aquí voló Viento, 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 pan Viento, 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 canta y no Viento, viento, canta y no Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.